Dicen, ah, güey, era juego, güey, era nomás para ver qué decía Dije, nah, no, mame, güey, yo no te creo esa mamada Sí, están bien, mamones Yo, el chile, dije, no, ¿sabes qué, güey? Dije, no, ¿sabes qué, güey? Adiós, güey, ya no me hable, lo bloqueé y todo el pedo Déjenme hacer intro A ver, déjenme hacer intro Contra todos Hola, amigos, bienvenidos, soy DeadSide903 En este nuevo video de Call of Duty Black Ops 3 Vamos a hacer un Contra Todos con unos amigos ¡SALUDEN! ¡Ah! ¡Órale, puto, vas a perder, güey! Ya, pateas en tu pi... ¡Oh, espérate, puto, yo voy a P-06, o qué te... ¡Ja, ja! Te digo que soy guano con esta... ¡Oh, bien, vergas! ¡Ay, me viste tan justo en el pito, güey! ¡Soy muy bueno usando este sniper, eh! ¡Sí! ¡No, no, mames! ¡Márale, puto! ¡Ay, espérate, culo! ¡Espérate! ¿Cuál es ese, güey? ¡Oh! ¡Tu pincha madre! ¡Espérate, tengo que recargar! ¡Hija de la chingada! ¡Bájale, porro, papu! ¡Baja conquistada! ¡Ah! Yo casi tengo la materia oscura, de hecho, yo tengo al máximo de ese sniper ¡Hija de la chingada! ¡Sí! ¡What the f***, man! ¿Cómo fue que ilumbre? ¡Qué lujo! Como no, verga, no te dio Agua, llega el otro güey, llega el otro güey Corre Yo me conozco si llego a la verga, loco Bien, bien coleado los güeyes Oye, ¿por qué hay otro punto más? Y la mayoría de las muertes las he hecho a nozco, perra Ey, pinche cara de pisto Órale puto, órale Agua, llega el otro güey, córrele Córrele Ah, pinche güey, toma eco güey, todavía si te dejo ir Que puto odio güey, ya le tengo a ese puto sniper güey Oh, mira la kill cam perro Oh, mira esa kill cam perro No, no mira esa kill cam, no mire esa pinche kill cam mamon ¡Eh! ¡Me la pelan! ¡Órale, puto! Ya, güey, era juego, güey Ya, güey, vete pa' allá, güey Ya, cámara, güey, cámara Ah, pinche vato, mamón Ya, güey, iba pa' mi casa, güey Me había hablado mi mamá, güey Me dijo, ya, métete dormir, hijo, ya Ah, pinche vato, güey Che hacker ¡Ah, hijo de puta, en el aire! ¿A dónde vas, güey? Oh, qué pinche random ¡Ay! ¿A dónde vas? ¡Órale, perro! ¡Órale, perro! ¡Órale, puto! No, ya, güey, ahí no... ¡Ah, hijo de puta! Ahí muere, güey ¿Por qué pone pa'...? Ahí muere, güey, ya nos vemos ¿Cómo matas así de cerca? ¡Chiste, dije, güey! ¡Está re meco! Ahí lo dejo que se ponen ustedes ¡Ah, je, je, je! Traición Traición Te la creíste, güey Caíste sin mi trampa, hacker, güey ¡Ay, adiós! Pinche vato meco Me hubiese puesto el pinche dracon Para chingármelos como... Como si fuese... ¡Ah, hombre, te salvaste, culo! Te salvaste, güey Unidad incendiaria exterminada ¡Ah! ¡Ah! Pinche vato, te todo... Está observándote, güey Estaba apuntando y dije A ver qué me hace que te leje Pero pues como es culo Se vino contra mí ¡Montoneros! ¡Montoneros! ¡Érale, puto! ¡Órale! ¡Hierro! ¡Montoneros! Ya, ya te lo quite, tranquilo ¡Está allá arriba! ¡Esperate, culo! ¡Está allá arriba, culo! ¡Viste la muerte sobre tus ojos! ¡Ah, pinche vato meco, puto, wey! ¡Te voy a matar, wey! ¡Te voy a mandar con el pinche comando y te voy a dar un levantón! ¡Qué pendejón! Quería cambiar de clase a un SVG ¡Montoneros! ¡Ya, wey! ¡Pendejo, wey! ¡Órale, puto! ¡Adiós! ¡Ya, wey! ¡Ya! ¡Era puro pedo, wey! ¡Montoneros! ¡Ah, wey! ¡Tú te chingaste al otro, wey! ¡Y yo me lo chingué! ¡No! ¡No! ¡Gath! ¡No! ¡Se mamo con esa, wey! ¡No, Gath! ¡No! Yo ahí vi we, para que los miren en el radar, porque si no, no los miro Eso te dolió we Eh pinche vato, no we, le voy a girar a mi mamá ahorita we En serio, que me voy a pegar ¿Qué? Si tenían punto de, si te tenían, te tenían punto de mira we No, ahí viene el otro pinche montonero de mierda we Me voy a girar a mi mamá we, si me dolió we, el chile me quedó rojo we, el ano we No mames, que no te digo esa we Es que estás bien puñeta Ya voy a salir por ahí Mórale puto No, ni te estaba apuntando we Ah pinche vato we No, 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 ya we, ya we, ya Cortala we Cortala we Erratado Hijo de Apuntando Hombre we Que dolor, esa si te dolió Súbate we Súbate we Súbate we Que también súbate Sí we Si we, si vi como saltar Si hubiera estado culero Eh pinche vato we Yo por no hacer mierda we No lo volte we Pero no, el chile si me volteó Cómo hitmarker Un hitmarker con el P06 es casi imposible Es casi imposible Oh, sana mafak ¿Entendís? Sana mafak Alguien Alguien Pinche vato we Hijo de la chingada Que buena No, igual la voy a subir al canal we Yo si la subo Yo si la subo Me gustó Me gustó Sí, me gustó we Estuvo muy chingona we La neta Con quizco Con quizco Hijo de la chingada A huevo Muy bien Aquí termina el video amigos Adiós